Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar jugando este juego, que es el juego de las tortugas ninja, la danza de destructor, supongo que sería, Threader. Y este juego salió hoy, técnicamente. Lo estoy jugando en Nintendo Switch porque fue lo más rápido que pude conseguirlo en Switch. Y me pareció interesante jugar este juego, una, porque está saliendo recién, hace tiempo que no grababa algo que salía recién, siempre estoy como súper atrasado de todo lo que sale. Y la otra porque este juego es como, de cierta forma, una oa a los juegos antiguos de las tortugas ninja, que por mucho tiempo, seamos sinceros, han sido brutalmente malos o directamente mediocres. De hecho, no recuerdo ningún juego de las tortugas ninja que sea realmente decente después de los juegos de Super Nintendo y Sega Genesis. O sea, ya ha pasado bastante tiempo. El único juego pseudo-decente creo que era el Project Manhattan, creo que así se llamaba, el que hizo Platinum Games, si no me falla la memoria. Pero tampoco fue la gran maravilla. De hecho, se nota que lo hicieron con poco presupuesto. Y no me gustó realmente mucho. Pero este se ve mucho más clásico. Por lo visto tenemos varias opciones. Tenemos historia, arcade, conjugar, logros y opciones. Veamos qué hay en las opciones. Aunque claro, sin equivocarme de botón, porque se me olvida que estoy ocupando una Switch y no una Xbox. Y, oh, tenemos opciones de idioma. Lo que me parece... No, no, nunca tan loco como para jugarlo en japonés. Pero qué bueno que tenga varios tipos de opciones. Tiene opciones de cómo escapar de los agarres. Lo voy a dejar en mantener botón para que no sufran tanto con los golpes del control. Y voy a quitar la vibración también. Tiene Sprint Suite o como los de Super Nintendo. Genial. Se puede activar o desactivar. Y me parece excelente que tenga tantas características. O sea, es como... Sabemos lo que les puede gustar. Así que, elíganlo. Y creo que vamos a jugar el modo Arcade, porque después voy a subir el modo Historic. ¿Cómo jugar? Sí, voy apretando botones. Esto no sé si está funcionando por mientras que está cargando el juego. O si simplemente... Ah, no, se podía saltar. Y tenemos a... Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello. Vamos a jugar con Abril O'Neill. Splinter. Vamos a jugar con... Varios personajes. Y vamos a jugar con... Rafael. ¿Por qué? No lo sé. Pero... Juguemos con Rafael. Nota, si de repente ven que estoy apretando cosas que nada que eres, porque me confunde un poco... El cambio de botones. Bueno, por lo visto, ahora Vernon tiene su propio programa en el canal de Noticias 6. Y Kieran lo está interrumpiendo. Pero bueno, todos sabemos que las historias de esto nunca son maravillosas ni nada por el estilo, así que... Perdón, eso es Bebop ocupando un traje y corbata. Dios santo. Es bueno ver que no se lo están tomando muy en serio. Y un momento, Abril O'Neill ocupa de arma el micrófono. Ahora me estoy como... Arrepintiendo de no haber elegido Abril O'Neill. Debo decir... El estilo de arte se ve mucho mejor de lo que yo pensaba. Porque había visto fotos, había visto videos, pero... Realmente, el movimiento en persona se ve mejor de lo que pensaba. Los personajes sí son brutalmente tiquititos. O sea, se ven súper tiquititos en la pantalla. Puede ser también porque tengo la pantalla... ...minimizada, pero... ...esos son detalles. Respecto a la música, no voy a poder punar mucho. Digo altero porque tengo esto casi sin volumen para que no se escuste acoplado en el fondo. Pero voy a poner abajo mi opinión de la música si... No sé si lo encuentro necesario. Aunque me da la impresión que respetaron bastante... ...la franquicia original. O sea, se nota que esto está visto como con cariño, con amor y todo. Y debo decir... O sea, digo como dos segundos jugando esto, pero... Debo decir que la jugabilidad es excelente. Soluciona un montón de problemas que... ...tengo con varios juegos de las Tortugas Ninja. Primero que las armas sí se sienten como que tengan cierto grado de impacto. Que es un problema que... Esos son soldados del Clan Foot escribiendo en computadores. Soluciona un problema que siempre he tenido con estos juegos. Bueno, aparte de que soy muy malo para estos juegos. Pero... Soluciona un problema bien importante, que es el impacto de la arma. Estas armas se sienten como con cierto impacto cuando le pegan a los personajes. Y eso es algo que ni siquiera las versiones de Arcade lograban completamente. O sea, me acuerdo que... Por ejemplo, con Leonardo se notaba mucho. Cuando uno atacaba con la espada... Era como atacar con un... No sé, con un cuchillo de pan. Un pote de mantequilla, una cosa así. Pero esto se siente como un poco mejor. Como que tienen un poco más de impacto los golpes. Son ideas mías o el Clan Foot hace de lo que les pidan. Ahora están trabajando de... De cocinero. Y ese es el ataque especial que nos estaban describiendo antes. Y tenemos un botón de evadir que debería haber ocupado mucho antes. Que también nos sirve para cargar ataques. Ya solo con eso... Tiene mucha más variedad que los juegos clásicos de las Tortugas Ninja. ¿Y saben a quién me recuerda este juego? Y probablemente tiene todo el sentido al mundo. Me recuerda a... Cómo elimino eso. Uy, tienen hartas combinaciones. Me recuerda a... Real City Ransom Girls. De cierta forma. Que es uno de mis juegos preferidos de este tipo de juegos. Son básicamente beat'em ups. Y... La verdad se siente bastante bien. El juego en sí. Creo que debería haber leído el tutorial. Después lo voy a revisar con más tiempo. Pero... Sí. Nada malo que decir hasta el momento. Lo que sí... No tiene nada que ver con esto. De cierta forma este capítulo me recuerda a Gremlins. O sea, este capítulo. Este nivel. Es que estaba grabando otra cosa antes. Así que se me quedaron los capítulos en la mente. Este nivel me recuerda un poco a Gremlins 2. Como que de cierta forma el Clan Food está haciendo... De Gremlins en el centro comercial. Si alguien no ha visto Gremlins 2. Por favor. Veanlo. Que genial. La otra cosa que puedo decir es que esto es un cambio bastante agradable de puro Elden Ring. Definitivamente. Porque creo que voy como en la hora 110 en Elden Ring. Y todavía tengo para rato. Sé que este no es un video de Elden Ring. Pero tengo que decir. Porque lo tengo en la venta en realidad. Qué manera de meter contenido en ese maldito juego. Es impresionante. Que en la hora 100 todavía se puedan encontrar. No sé. Solas nuevas. Y mucho más equipamiento. Es impresionante. Bueno. Llegamos contra Vivo. Y... Rugido de malas noticias. De aquí entramos en la primera cosa que no me está gustando de esto. Recuerdan que les dije que el tamaño de los enemigos era... Y bueno, de los personajes era como muy pequeño. Como que le quita bastante peso a los ataques de Vivo. O sea... Si se dan cuenta, tengo demasiado espacio para poder esquivar todos los ataques. Porque tengo mucho espacio arriba. Mucho espacio abajo. Mucho espacio a los lados. Y esa sería como la única queja que le estoy pudiendo contra esto. Que obviamente no todo tiene que tener una queja, pero... Pero me llamó la atención. Me llamó la atención porque... Me pregunto por qué tomaron esa lección. De dejar tanto espacio en Remedio. Debo decir que las animaciones son excelentes. Independiente del tamaño de los enemigos. De los personajes. De los personajes. Gran manzana. Reyes a M. Ah, y por lo visto el botón X cuando me decía agruparse. Era para poder meter a más gente en esto. Eso está bueno. Está bueno poder meter más gente en la misma partida que ya está jugando. Me parece súper bien. Yo la Switch la mantengo fuera de Internet. Por motivos que algunos comprenderán inmediatamente. Pero para la gente que está conectada todo el tiempo a Internet. Muy buena idea. Tener esa como habilidad de poder conectarse en cualquier momento. Ah, y ahora entiendo por qué los personajes son tan pequeños. La gracia es meter como 40.000 personajes en pantalla. Eso yo creo que ya es como una elección personal. O sea. Si prefieren más personajes en pantalla y más pequeños o menos. Y como un poco más centrado. Yo por lo general tiendo a preferir menos personajes. Pero. Y sprites más grandes. Pero en este caso. La jugabilidad es lo suficientemente agradable como para no. No sé. Como para no quitarle puntos al juego. Por culpa de eso. En las peleas de los jefes. Sí creo que. Que quizás. Juega un poquito un punto en contra. Pero como dije antes. Cuando estaba peleando contra Vivo. Me dio la impresión de que tenía demasiado espacio para mover. Cosa que algunos dirán. Pero como te estás quejando de eso. Es que la gracia es que los juegos igual tengan un grado de. De no sé. Un grado de. ¿Cómo se puede decir? De desafío. Si me tomé un segundo ahí. Pueden haber escuchado un flick. Porque me estaba preguntando. Si realmente estaba grabando audio o no. Fue como. A lo mejor estaba hablando por 15 minutos. Y. Y no se grababa una. O estas cosas. Estas cosas eran muy molestas. En los juegos de. El Tortuga en el tiempo. Eran muy molestos. Acá no tanto. Por lo visto. Me estoy dando cuenta. Que no estoy ocupando nada de las cosas del ambiente. Soy ahí. Es culpa mía en realidad. En. Miren por favor. La forma en la que está. Ese footsolder al volante. O sea. Si querían convertir a los footsolders. En memes. Más de lo que quieran. Lo están logrando. Lo están logrando. Definitivamente. Lo están logrando. Definitivamente. Lo están logrando. Ojo. Se pegó un. Soy Batman. A ver si lo podemos hacer de nuevo. Nada mal dicho. Soy Batman. Sí. Se pega un soy Batman. Excelente. Bueno. No lo voy a hacer de nuevo. No lo voy a hacer de nuevo. Pero es que. Es muy Michael Keaton. Hace eso. ¿Quita energía ese movimiento? Sí o no. Interesante. Porque por lo general. Los movimientos que involucran. El ataque y el salto al mismo tiempo. Quitan energía. Los juegos de este tipo. Acá no. Tiene que haber algún ataque. Que me quite energía. Por hacerlo. O sea. Porque no. No creo que hayan roto. Como esa. Tradición de estos juegos. Pero. Eh. Quién sabe. Quién sabe. Lo bueno es eso. Sí. Porque. Como tienen. Hartos movimientos. Y se nota que tienen hartos movimientos. Los personajes. Como que probablemente. Se pueden hacer. Muchos más combos. Que solamente. Estarle pegando al. Al botón de golpe. Porque tenemos. Botón normal. Tenemos salto. Tenemos el super. Que está ahí. Que acabo de desperdiciar. Y tenemos esto. Entonces. Claro que tenemos. Más posibilidades de ataque. Pero. Como dije antes. Debería haber visto el tutorial. Otro juego de este tipo. Por el que estoy bastante interesado. Es la colección del juego. De las tortugas ninja. Que va a salir. Dicen que va a salir. A fin de año. Supuestamente. No creo que se vayan a demorar. Tanto. En sacarlo. O sea. Como se van a demorar. Tanto. Un juego tan simple. Pero sea interesante. Aunque. La duda que tengo. Es si van a mantener. La música o no. Independiente. Que la mantengan. Siempre va a ser mejor. Que el remake. Que hicieron del juego. De Super Nintendo. Que era super malísimo. En cuanto yo. El de Xbox. Si no me falla la memoria. Que más encima. Ahora ni siquiera se puede jugar. A no ser que tengas la consola. Tipeada. Creo que Rocksteady. Me va a matar. Sí. Creo que hasta aquí. Bueno. Y aquí se empieza a entender. Por qué necesitas tanto espacio. Ah. Pero tengo tres vidas. Me llamó la atención. La atención. Me llamó la atención. La atención. No te sé. Me llamó la atención. La animación. De Rafael. Tirado en el piso. Con cara de pobre. Tortuga. Están muy bien. Estos los gráficos. De esto. O sea. Nada que decir. Por ese lado. Y por eso. Igual de repente. Me quedo como. No sé si callado. Como en trance. O me enredo. Porque. Me quedo mirando un poco los gráficos. Así como. Maldito Boomer. Sí. Maldito Boomer. Nos quedamos mirando lo bonito de los gráficos. Pero es porque está muy bonito esto. Está muy bien esto. Al principio pensé que no me iba a gustar tanto el estilo. Pero. Debo decir que es bonito. Me parece bien bonito. Y bueno. Este va a ser el último. Creo. Episodio que vamos a jugar. Eso fue muy. Muy. Pidopi rocoso. En realidad creo que va a ser el último episodio que vamos a jugar. Por el hecho de que tampoco tengo tanto que decir de este juego. O sea. Realmente es como. Es lo que todos pensábamos que iba a hacer. Un beat'em up. Bastante competente. Se nota que va a ser bien entretenido. Lo más probable es que sea bastante corto lamentablemente. No. No noto que sea brutalmente difícil hasta ahora. Pero. O sea. Comparado con los juegos antiguos en realidad. Pero. Está bastante agradable. O sea. Si le gustan los juegos de este tipo. Creo que hasta el momento lo puedo recomendar. Y por algún motivo en mi cabeza. Como no tengo música. No escucho la música del juego. Estoy escuchando la música de. De la versión de Super Nintendo de esto. Es impresionante. Como algunas canciones de juego se le quedan a uno en la mente. Después de año y año. Como que no me molestaría si me tiran un poco de vida en alguna parte. Se supone que tengo que matarlo o tengo que esquivar solamente. Esquivar solamente. Y bueno. Eso es lo malo de estos juegos en todo caso. Pero. Que es básicamente lo que son estos juegos. Que es como la repetición. La repetición de estos juegos. Que después de un rato se vuelvan un poco. O sea. No es que no se vuelvan interesantes. Pero. Es como que. Es que claro. Es justo ahora. Justo ahora. Por la. Pero no es que no se vuelvan interesantes. Pero. Es que no. No da mucho pie de qué hablar. Ese es el tema. Es como. ¿Con qué relleno? Ah. Ya sé. ¿Con qué relleno? Voy a aprovechar de contarles mi historia. Triste de las Tortugas Ninja. Bueno. Resulta que cuando yo era pequeño. En algún momento fui pequeño. No siempre fue un viejo mierda. Y me gustaban mucho las Tortugas Ninja. De hecho. Vi la serie. Que vieron todos básicamente. En la tele. La serie de los. Era. Fue en los 90. Finales de los 80. Ya ni siquiera me acuerdo. Y. Claro. Me gustaba. Mostrar Tortugas Ninja. Me compré los juegos. Recuerdo haber tenido una polera que. A mi familia le daba vergüenza. Cuando yo la ocupaba. Pero. A mí no me importaba. Y. Recuerdo que tenía Miguel Ángel. Tenía Miguel Ángel. Y creo que tenía otro más. No me acuerdo. Pero tenía. Me acuerdo que tenía Miguel Ángel. Y tenía. Set de la loca Academia de Policías. Que se bajaba los pantalones. Y tenía. Calzoncillos con corazoncito. Pero nunca se me va a olvidar eso. Por todas las razones de equivocar. El tema es que. Me acuerdo que tenía. Miguel Ángel. Después compré un par más de. Bueno. Me regalaron en realidad. Un par más de Tortugas. Que eran de Playmates. Si no me fallo la memoria. Y me acuerdo que quería el Cepelin. De las Tortugas Ninja. No las tenía. No tenía ni todas las Tortugas Ninja. Pero quería el Cepelin. Porque me acuerdo que el camión. De las Tortugas Ninja. Era mucho más caro. Y el Cepelin era cool. Porque era como grandote. Lo quería dejar colgado. En mi pieza. Y tenerlo. Como de. No sé. De adorno. El coleccionismo. Empieza cuando uno es muy joven. Lamentablemente. Queridos Paguas. Esa es la realidad. El tema es que. Claro. Me iban a regalar eso. Y recuerdo que. Estoy pensando. Si fue tan así o no. Pero sí. Fue así. Recuerdo que justo el día de mi cumpleaños. Le robaron plata. A mi madre. En su trabajo. Y por lo mismo. Nunca tuve un Cepelin. De las Tortugas Ninja. Entonces dije. Hace un par de. De meses. Semanas. Ya ni me acuerdo cuánto fue. Voy a ver. Qué onda. Los Cepelines. De las Tortugas Ninja. Porque me di cuenta. Que. Playmates. Está reeditando. Las cosas. De las Tortugas Ninja. Y. Nótese. Turtle. Tenderizer. La broma de. Comamos. Sopa de Tortugas. Contigo. Pero bueno. El tema es que se me ocurrió. De los precios de los Cepelines. Del dirigible. Básicamente. Porque. Decirle. El Cepelin de las Tortugas Ninja. Suena. Extraño. Y se me llegó a quebrar el. Se me quebró el alma. Realmente. Porque. O sea. Qué manera de subir las. Cosas. Marca Playmates. O sea. Ni siquiera algo. Impresionante. No sé. De Super 7. O. O por último. De NECA. No sé. Pero. Playmates. Cobrando precios. De NECA. O de Super 7. Es como. En qué momento llegamos a esto. Esa es mi triste historia. A lo mejor algún día. Podré tener un dirigible. De las Tortugas Ninja. Probablemente nunca. Porque ya no tendría. Donde ponerlo. Pero. Pero sí. En realidad. Yo creo que todos. Tenemos historias así. Creciendo. Nos marcan de cierta forma. Sí creo que podrían haberle puesto diálogo a esas cosas. Y bueno. Ahora sí que sí. Este va a ser el último. El último. Nivel. Casi le digo capítulo o no. Que vamos a jugar de esto. Pero como dije antes. Está. Bueno. El juego. Está excelente. Esto creo que una vez que corte el video. Voy a seguir jugándolo. Pero la única razón por la que voy a cortar antes de este video. Es porque quiero editar otros videos más. El capítulo de Obi-Wan de esta semana. Impresionantemente fue bueno. Aunque ustedes no lo crean. Y. Bueno. Igual tengo mis problemas con él. Pero. Ya grabé el. El review. Tengo que editarlo. Porque. Grabar el audio no es complicado. Lo complicado es como. Editar video de forma. No sé. Entendible. Y. Que Disney no venga a reclamarme. Porque estás poniendo los capítulos en internet. Cosa que básicamente no estoy haciendo. Porque estoy poniendo clips no más. Pero. Bueno. Los que alguna vez graben videos de YouTube. Van a saber que. Que el supuesto fair use. Como se le llama. Que es poder ocupar las cosas. De forma libre. Cuando es. Sin fines de lucro. Realmente no corre mucho en YouTube. Y descubre una mecánica nueva. Que es dejar apretado el botón. Y soltarlo. Qué tan útil es. No lo sé. Pero. ¿Cómo carajo? Este cómico es un helado con una máscara. Ay Dios santo. Pero sí. Bueno. El capítulo de Obi-Wan. Como decía. Es mejor esta semana. No es perfecto. Pero es mejor. Y. De lo que no voy a subir review. Voy a esperar un par de capítulos. Creo yo. Es de Miss Marvel. Porque. A ver. Yo Miss Marvel. Lo empecé a ver. Porque. Me pareció. O sea. A mí me carga Miss Marvel. Honestamente. El personaje me carga. Pero dije. Le voy a dar una oportunidad. Porque por lo general. El MCU. Hace las cosas distintas. Que los cómics. Pero en este caso. Creo que. No ha sido un buen intento. En el segundo capítulo. No pasa prácticamente nada. Entonces. Es como. No sé. No quiero. Como. Hacer algo tan negativo. Siendo que igual. Soy bastante negativo. En algunas cosas. Pero. No quiero subir un review. Tan negativo. De algo que. De antemano. Sé que iba a ser negativo. Así que. Si a lo mejor. Se juntan un par de capítulos más. Y pasa algo más. Ahí voy a subir como. Un review un poco más. No sé. Detallado. O algo por el estilo. Lo otro. Es que. Como pudieron ver. Yo creo que. Ayer. Creo que fue ayer o hoy. Dependiendo de cuando suba esto. Subí otro video de Amber Heard. Que. Volvió a la palestra. Lo que es como. Mujer. Aprende. Cuando decir basta. Y que es parte de una entrevista más grande. De hecho. Han salido más partes de esa entrevista. Creo que salió. Cuatro videos. Que era la parte uno. Que es un poco más largo de lo que yo subí. En el que. Básicamente. Amber Heard dijo que. Johnny Epp nos había convencido. A todos. De que. Tenía. Manos. De tijera. En. En. Edward Manos de tijera. Cosa que yo. Yo no sé. Quien. Que vio. Esa película. Pensó realmente. Que Johnny Epp tenía. Manos de tijera. O sea. O sea. ¿Cómo? ¿En qué planeta? Es como. Decir que los niños. Matan gente. Porque juegan GTA. Es como. Es como la misma lógica. Más o menos. Pero el tema es que. O sea. No quise subir el video. Otro video más. En realidad. De esa parte. Porque me pareció. Un poco redundante. Un poco ridículo. Y hoy día sale una segunda parte. Que es la continuación de eso. Pero la entrevista completa. Va a salir el día viernes. Así que yo creo que de la entrevista completa. Voy a. Hacer algún video. De hecho estoy considerando. En algún momento. Hacer algún directo. Ahora no. No con cámara. Probablemente voy a ocupar. Algún tipo de avatar. O. Me está haciendo un VTuber. En realidad. Que quizás algún día termine. Pero sé que hay VTubers. En 3D también. Pero. Parece esto un poco más interactivo. Porque al final. Si son videos de comentarios. Se pueden hacer en el momento. Al menos. Por ejemplo. Con algo como lo de Amber Heard. Que es un capítulo. De una entrevista. Se puede ir comentando en directo. Ahora. ¿Lo voy a hacer con lo de Amber Heard? No lo sé. Pero lo estoy considerando. Así que si. Alguien quiere. Ver eso. O que quede en formato en directo. Para que puedan poner comentarios. En el momento. Y todo eso. Pueden. Escribir debajo de esto. Que sé que no tiene nada que ver. Con las tortugas ninja. Pero. Oye. Son 30 minutos. En los que tengo que estar jugando. Y hablando. Y hay que rellenar con algo. Ahora. Lo que igual tengo pendiente. Que he querido. Varias veces he querido hacerlo. Pero al final termino. Dejándolo como en la lista de cosas de. De hacer. Que subieron un par de videos. Más de revivir. De otras cosas que tengo. Tengo los videos. Ahí desde hace tiempo. Y hay varias cosas. Es como. A ver. Si no me falla la memoria. Una interfaz de audio. Unos audífonos de gama alta. Unos audífonos de estos que van encima de la cabeza. Que son los que estoy ocupando ahora de gama alta también. Alta media en realidad. Igual de una tablet. Que es la S7 FE. Yo tengo varios videos. Y siempre se me olvida subirlos. Lo más probable es que. Que la siguiente semana. Esté subiendo esas cosas. Y lo otro es. Un video que había visto la otra vez. ¿Por qué Groundhog y Dirtbag? Esto es una referencia relativamente oscura. Me agrada ver a estos personajes de acá. Debo decirlo. Pero bueno. Volviendo a lo que estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Ah sí. Lo otro que quise hacer en algún momento. Y esto lo mencioné. En uno de los videos de Amber Heard. Terminemos esto. Honestamente. Que quise. En uno de los videos de Amber Heard. No mencioné y todo eso. Fue. Estoy acordando del nombre. Phoenix Rising. O Rising Phoenix. Comentar ese documental. Comentar el documental. Phoenix Rising. Digamos que así se llama. De Evan Rachel Wood. Y Marilyn Manson. Porque ese es como un juicio que se va a dar. Que tiene como la misma connotación de. Del juicio de Johnny A. Que debo decirme. Entre tuve bastante. Entre comillas seguir. Porque igual no. No subí tanto material. Pero traté de resumir lo más que pude. Casi todas las cosas que pasaron. Y fue divertido la verdad. Y el tema con ese documental. Es que son dos partes de una hora y media. Que pretendía. Pseudo resumir. Y hablar un poco de eso. Y hablar un poco de por qué. Que el discurso termina siendo el mismo. El discurso que tomó Amber Heard. Y por qué la connotación es relativamente la misma. Ahora. ¿Qué tanto interés haya en ver eso? Ahora que. Falta como un año más para ese juicio. Eso si llega a juicio. No lo sé. Pero. Eso es lo que me ha frenado en hacerlo en realidad. Que no. No sé qué tanto interés haya en ver eso. ¿Lo voy a hacer en algún momento? Sí. Pero. No sé si ahora. Porque la otra cosa que igual. Quiero hacer. Que sí o sí voy a hacer. Que es una cronología. Que me pidieron por ahí. De Godzilla. Que me pidió Mr. Godzilla. Que hiciera un. Una cronología. De las películas de Godzilla. Pero que las voy a agrupar. No en. No por año de películas. Sino que como por. Por eras de Godzilla. Porque si no estaríamos aquí. Hasta el fin de los tiempos. Creo yo. Ahora. Debo reconocer. Que mi conocimiento de Godzilla. Tampoco es tanto. De esto. Creo que Mr. Godzilla. Podría aportar más de Godzilla. Que. Que yo mismo. Si. A lo mejor en algún momento. Lo voy a. Raptar. Para que hable de Godzilla. Conmigo acá. Porque si he conocido. Un individuo. Sumido en la pasta de Godzilla. Últimamente. Es Mr. Godzilla. De esto me da risa. Porque siempre trata de. Bueno. Y yo sé que por eso. Igual me. Me regaló un Godzilla. Para mi cumpleaños. Porque trata por todos los lados. Habido. Y por haber. De meterme en la pasta. De coleccionista de Godzilla. Para no ser la única persona. Que colecciona Godzilla. Cerca de él. Es muy tristoso. Algo que quería decir. De este juego. Que me parece. Interesante. Ahora que lo pienso. Es que no. No me di ni cuenta. De que tuve que empezar. Todo el. Maldito nivel. De nuevo. O sea. Es. Ese tipo de juego. En el que no puedes continuar. Inmediatamente. Pero me parece bien. Porque si no. Sería demasiado fácil. Creo. Porque si se dan cuenta. Que en realidad. Podría haberlo editado. Creo yo. Si fuera un poco más decente. Jugando esto. Pero. Bueno. Hablar y jugar al mismo tiempo. No. No sé. A veces no rinden. No sé. Yo sirvo para hacer esto. Pero. Hasta cierto punto. Pero está bueno. Que hayan hecho eso. Porque si no. Realmente. Creo que sería un juego. Muy corto. No sé cuántas. Etapas tiene esto. Me imagino que no son muchas. Pero. Como había dicho antes. No. No me parece. Que sea un juego. Brutalmente difícil. Ni nada por el estilo. O sea. Para gente que tenga más práctica. En este tipo de juego. Debería ser. Muy fácil. Ahora. ¿Qué tiene otros niveles de dificultad? Sí. Sí tiene otros. Así que probablemente. Ahí hay más tiempo de jugabilidad. Ah sí. La otra cosa que quería decir antes de lo de Godzilla. Que. A partir de. De la sugerencia de Mr. Godzilla. De hacer una cronología de Godzilla. No sé. Por qué. Mentalmente. Llegué al punto. Que quiero hacer una historia de cronología. De Leslie Nils. Y de hecho intenté hacerlo. Traté de hacerlo en otro video. Que grabé hace un par de días. Pero me salió demasiado largo. Un solo video. Ahora voy a volver a hacerlo de nuevo. Voy a intentarlo de nuevo. Sí. Hay muchos videos que. Intento hacer una vez. Veo que salen muy largos. Y después nunca los subo. Pero. La verdad es que. Y es por la razón más estúpida del mundo. Quiero hacer una cronología de Leslie Nils. Porque siento que. Como que se ha olvidado en el tiempo. Leslie Nils. Ahora. Los que no saben quién es Leslie Nilsson. Están probando mi punto. Se ha olvidado en el tiempo de Leslie Nilsson. Y Leslie Nilsson es el viejito canoso. De. Bueno. Muchos lo conocimos. Pobre dónde está el policía. O también conocido como Naked Gun. El teniente Frank Brain. Grande. Y muchos lo conocerán como. Como el presidente. Scary Movie Trace. Y Scary Movie War. El que decía que los alienígenas. No son tan distintos a nosotros. Y después procedí a hacer pipí. Por el dedo índice. Sí. A ese nivel de estupidez. Pero sí. Quiero hacer una cronología de él. Porque. Su carrera es súper interesante. Empezó. De una forma muy distinta. Como terminó. Él era un actor dramático realmente. No era un actor. Cómico. Y de hecho. Así es como se metió en la comedia. Porque. Que cuando hicieron. ¿Cómo es que se llama esta película? ¿Y dónde está el piloto? Airplane. Los hermanos Soccer. Lo que querían. Eran puros actores dramáticos. Porque pensaban que. La comedia. Entregada de una forma seria. Y dramática. Era más divertida. Que la comedia. Entregada de una forma cómica. Y debo decir. Que tienen toda la razón. De verdad. Tienen toda la razón. Así que. Más adelante. Voy a estar subiendo. Una cronología de Leslie. Y irse enviando. Sus películas. Dramáticas. Y mayormente. Las cómicas. Porque las dramáticas. Creo que son demasiadas. De esto. Creo que hizo. Como. La memoria me falla. Pero tiene que haber hecho. Como una. Tiene que haber estado. Más de 200 producciones. Si no me falla. No me falla la memoria. Como 200 películas. Y como. 2000 capítulos. De televisión. Algo por el estilo. Y es increíble. Es impresionante. Y bueno. Yo creo. Por eso. También siempre lo vimos viejo. O sea. Yo. Yo no recuerdo. Un momento. En el que Leslie Nielsen. No haya sido viejo. Es como Hulk Hogan. Siempre fue viejo. Y bueno. Dicho eso. Para cerrar esto ya. Las ratas. Están llevando la cabeza. Del robot de Crank. Por Dios. Se dan cuenta. Que no me dan ganas. De terminar esto. Porque el juego. Está muy bueno. Pero si vamos a terminar esto ahora. Voy a subir después. En modo arcade. Pero ese lo voy a subir. Grado de Xbox. Porque lo van a subir a Game Pass. Así que. Chiquillo. Si alguien tiene Game Pass. O si quiere jugar este juego. Aprovecho para hacer el aviso. Microsoft no me paga. Pero Game Pass. En estos momentos. Está con una oferta. De un par de meses. Por 500 pesos. Si no me falle la memoria. O era. Un mes por 500. O tres meses por 500 pesos. Y yo les digo. Si quieren jugar este juego. O sea. Está diciendo. Está regalado. Honestamente. Porque si está en Game Pass. Prácticamente gratis. Pagan 500 pesos. Pueden terminarlo. Pueden jugarlo. Por un mes. O tres meses. No me acuerdo realmente. Pero está repleto de juegos. Que vale la pena jugar. Además. Y como les decía. Este juego está. Pero excelente. Me encantó. Nada que decir. De hecho. Cuando salga una versión física. O pueda encontrar una versión física. Lo más probable es que también. Gaste mi poco dinero. En esto. Porque si. Está excelente. La jugabilidad es buena. Tiene buenos combos. Es agradable. No es brutalmente difícil. Alcancé a salvarme ahí. Y. Bueno. Como dije. No puedo opinar de la música. Pero. Aparte. Tiene co-op. Tiene co-op. Que ojalá ande bien. Ojalá ande bien realmente. Probablemente voy a probarlo. Al fin de semana. Con algún conocido. Con algún amigo. Y no. Totalmente recomiendo. Ahora. Si se pueden estar comiendo. Una rebanada de pizza. Mientras que lo juegan. Mejor. Estaba pensando. Pepsi también le hizo propaganda a las Tortugas Ninja. ¿Cierto? Creo que sí. Pero bueno. Para no dar más la lata con esto. Dejamos esto hasta aquí. Espero que estén muy bien. De nuevo. Este juego completamente recomendado. Y será hasta un próximo video. Dejen en la caja de comentarios. Cualquier cosa que quieran decir. Siempre respondo. Y bueno. Eso sería. Ka-wa-bunga. Y adiós. Y sí. Creo que voy a seguir jugando a esto. Aunque corte el video acá. Adiós. Adiós. Gracias.